Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Corporativo Villalobos, consultoría empresarial, presenta el comentario de Mauro Villalobos. Adelante Mauro, muy buenas tardes. ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Pues ya estamos a mediados de noviembre, ya va a comenzar en breve el mes de diciembre y prácticamente se nos está terminando el año. Ya estamos en la recta final de este 2024 y como cada año pues viene algo que se conoce en el ambiente empresarial y en el ambiente contable y fiscal, el cierre de año. El cierre contable fiscal que todas las empresas deben realizar o que todas las empresas al menos deberían realizar y es mejor o es conveniente, vamos a decirlo de esta manera, irlo preparando con tiempo. ¿Y qué es este famoso cierre que cuando hasta hay memes en las redes sociales de los contadores que salen ahí sin dormir y todos preocupados y estresados del famoso cierre fiscal? Pues no es otra cosa, Jorge, amigos, más que un proceso que se tiene que seguir desde el punto de vista contable y desde el punto de vista fiscal. Este proceso lo que busca es verificar primero que toda la información contable esté completa, es decir, que esté debidamente registrado todo en la contabilidad. Estamos hablando de ingresos, de gastos, de las nóminas, de los inventarios, etcétera. Y que todo esto nos va a llevar principalmente, o sea, en el primer paso a la formulación de estados financieros. ¿Y por qué es la formulación de estados financieros, Jorge, amigos? Porque esa formulación de estados financieros, lo que se conoce en el ambiente contable como el estado de resultados y el balance general, son la base para poder determinar, para poder calcular los impuestos, es decir, las leyes fiscales están basadas en estas cifras y en estos movimientos contables. Entonces, para poder determinar, para poder calcular los impuestos y cumplir con mis obligaciones fiscales de manera correcta, de manera oportuna, pues tengo que evidentemente tener bien conciliados mis registros contables, porque esta es la base. Y esto nos va a traer muchos beneficios. El objetivo del cierre contable fiscal no solamente es tener toda la información y calcular los impuestos. Esto nos trae beneficios. ¿Cómo qué tipo de beneficios? Bueno, primero estamos seguros que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales de manera correcta. Esto implica que me voy a evitar multas, que me voy a evitar recargos, que me voy a evitar que la autoridad fiscal, o sea, el Servicio de Administración Tributaria o cualquier otra autoridad fiscal, me esté llamando para aclarar porque lo que declaré no está claro o no coincide con sus datos. Yo voy preparando este cierre y eso me va a llevar a tener menos molestias desde ese punto de vista. Otro objetivo y otro beneficio que se tiene con este tipo de prevenciones, pues es el hecho de que se va a aprovechar todo lo que las leyes fiscales nos establecen. Y aquí es algo que muchas veces oímos hablar de leyes fiscales y de pago de impuestos y pensamos que solamente hay eso, pago de impuestos. No, dentro de las leyes fiscales hay estímulos, hay algún tipo de beneficio que se puede otorgar y si yo voy previniendo, si yo voy haciéndolo con anticipación, pues evidentemente voy a tener un margen de error menor y la posibilidad inclusive de aprovechar este tipo de beneficios. Es difícil, es difícil dar algunas recomendaciones, Jorge, porque evidentemente no es lo mismo tener un cierre fiscal de una estación de gasolina, no de una gasolinera, es diferente a una constructora o una empresa, una agencia que vende autos, no es igual. Sin embargo, sí hay algunos puntos que son comunes a todas ellas. Y uno de los puntos que es común a toda empresa es el hecho de verificar que están los registros contables completos. Esa es una de las primeras tareas que tiene que hacer el contador, que tiene que hacer el área administrativa o quien se encargue de eso en la empresa, el despacho de contadores, tiene que verificar que toda la información contable esté registrada correctamente. El siguiente paso que nos lleva a esto es conciliar cuentas, así le llamamos los contadores, conciliar cuentas. Es decir, ya una vez que tengo el resultado de este registro, ver que todas mis cuentas estén correctas, se hace una revisión para poder llegar al estado financiero. Los estados financieros, usualmente el estado de resultados y el balance general. ¿Por qué es importante? Porque de aquí el siguiente paso es tener, después de que tengo mis estados financieros de manera correcta, pues es buscar el cálculo, realizar más bien el cálculo de los impuestos. Alguien puede decirme ahora, oye, pero pues la declaración la voy a presentar en marzo, si soy persona moral o en abril del año que viene, si soy persona física. Sí, es verdad. Sin embargo, aquí lo que tenemos que hacer es que el ejercicio fiscal termina el 31 de diciembre de 2024. Aunque se declara en marzo, se tiene que comenzar a realizar desde ahora para evitar caer en errores, porque eso es muy común también. Muchas veces los errores se provocan porque es muy cercano la fecha, porque el margen de error, las prisas, nos agarraron ya las carreras y entonces no se hizo con tiempo, no se hizo con anticipación y eso genera un margen de error. El último, el último paso, que es lo que acabo de comentar de este cierre contable y fiscal, se hace en marzo, a más tardar en marzo, se puede hacer antes, o en abril del 2025, dependiendo de si soy persona física o persona moral, que es la presentación de las declaraciones. Pero ahora, en este momento, a mediados de noviembre, es todavía una buena fecha, Jorge, para poder comenzar a realizar el cierre contable fiscal y no caer ahí en imprecisiones o inclusive en alguna falta de cumplimiento que provoque una multa, Jorge, o recargos y que sea esto mayor carga financiera para el negocio. Sí, Mauro, y también hasta donde tengo entendido, se pueden hacer estrategias en el sentido de ver si tienes que pagar muchos impuestos porque te fue muy bien en el año y si tienes ahí un excedente y tienes manera de poder invertirlo en terrenos, en propiedades, pues también lo haces de manera estratégica en lugar de pagar el impuesto, pues mejor compras la propiedad y te va a servir para que puedas hacer una planeación de crecimiento y expansión para los próximos años. ¿Qué sé yo? ¿Se dan también este tipo de estrategias, si no estoy mal, Mauro? Es correcto, es correcto. Ahí depende de eso, de los contribuyentes, del tipo del negocio, del tipo de actividad, pero hay oportunidad incluso de diferir. Algunos contribuyentes tienen la posibilidad de diferir el pago del impuesto. Entonces, si te toca pagar, déjame inventar, cien mil pesos en marzo, pues a cualquiera que le pregunte si los quieres pagar en marzo del 2025 o lo quieres pagar en marzo de 2026, por ejemplo, pues evidentemente ese diferimiento del impuesto es un beneficio financiero. Efectivamente, esto siempre y cuando se haga con anticipación, porque ya, como se dice comúnmente, a toro pasado, eso ya no es posible. De ahí la importancia de que se haga este cierre contable fiscal, efectivamente, en el momento en el que se requiere, que es ahora, precisamente, antes, antes, o mucho antes todavía de que llegue el 31 de diciembre de este año, que es cuando hay que cerrar contable y fiscalmente las empresas. Claro que sí, Mauro. Y bueno, para estos especialistas como ustedes, ¿dónde te pueden localizar? Sí, en Twitter, en AhoraX, en arroba Villalobos Mauro, en la fanpage de Corporativo Villalobos en Facebook, y en LinkedIn, estamos también como Corporativo Villalobos. Muchísimas gracias a Mauro Villalobos con su comentario empresarial.